Vamos a ver cómo se toca la escala de Do Mayor en la flauta. Esta escala empieza tapando todos los agujeros, desde atrás, todos, todos, todos. Con la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo. Esta sería la nota Do Grave, miren, todos los agujeros tapados. Su sonido no va a ser limpio. Con la práctica se puede conseguir que se escuche cada vez mejor. Esta sería Do Grave, luego viene Re, detapamos el primer agujero. Luego pasamos a Mi, ya tenemos dos agujeros abiertos. Después, después de Mi viene Fa. En Fa los ponemos todos y quitamos este dedo, miren. Miren bien. Esta sería Fa. Voy a repetir desde Do. Do, Re, Mi, Fa. Luego viene Sol. Soltamos esta mano. La, Si y Do agudo. En Do agudo tenemos el pulgar tapando el de atrás y el dedo dos de arriba tapando el segundo agujero. Empezamos otra vez. Do, para que vean bien. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Cómo se escucharía? Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. De una manera seguida se escucharía así. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. De una manera seguida se escucharía así. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do agudo.